Hay solamente tres personas que de estas caravanas del estado de Querétaro partieron hacia la frontera, su situación migratoria es, tienen ya sus credenciales donde iniciaron los trámites en el Instituto Nacional de Migración y permanecen ahí en Matamoros. Las caravanas en sí no han ingresado a Tamaulipa. Se fueron a Piedras Negras, no tenemos hasta ahorita reporte de que vayan a entrar, todas han ido a Piedras Negras, salvo el caso de estas tres personas que, si mi memoria no me falla, son originarios de Honduras y están ahí en la ciudad de Matamoros. Han estado repatriando gente, ¿verdad? Seguimos con los mismos números. Este año, en comparación con el año pasado, ha aumentado.